Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el público. Estamos aquí en Dorian y tenemos mucha gente por aquí, por atrás. ¡Qué feliz! ¡Qué felicidad de estar aquí con ustedes, muchachos! Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que estamos viendo mucha gente atrás de nuestras espaldas. Muchachas, ¿dónde están todas las chicas? Con esa alegría, con esa chispa que caracteriza el programa, vi un poquito de escándalo. Ahorita les vamos a hablar un poquito de todo lo que se está viviendo aquí con Dorian. Mi querido George. Dorian, ¿cómo estamos? Muy bien, excelente. Gracias que están aquí visitándonos tú y la güera. Como pueden ver, ya está aquí lleno la clase. Estamos aquí con el gran máster José Trejo que viene desde la Ciudad de México. La verdad, eso es lo prometido, es deuda. La verdad, eso no son mentiras. La verdad, sí lo cumple aquí Dorian de DDK, una vez más, haciendo de las suyas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué estamos viendo? Este tipo de clases. Bueno, lo que están mirando aquí, lo que está impartiendo el máster a José Trejo, son técnicas nuevas, modernas, de cómo empapelar. Él les está dando un curso de cómo estudiar el rostro, cómo hablar con los clientes, que es algo muy importante para todas las personas que estamos detrás de la silla. Ya seas dueña, dueño, silista, lo que tú seas, es muy importante estar siempre a la vanguardia. Y la verdad, estamos bien contentos con todas las personas que han venido a acudir aquí, Jorge, y con el gran máster José Trejo, que está aquí impartiendo las técnicas. Y la verdad, ha sido un día fantástico. Hoy es el día segundo, hoy se termina. Se lo perdieron muchas personas, pero tú sabes que siempre estamos ya haciendo ahora actualizaciones aquí mismo en la Ciudad de Far. Wow, José Trejo, dime, por ejemplo, una mujer que tiene ganas de aprender más y sobre todo cambiar de look. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Siempre le he dicho a Dorian, Dorian, haz algo con mi cabello, pero vivo tan ocupada que realmente no he tomado ese espacio. Pero dime, ¿qué hay de nuevo ahorita para este invierno? Ya se viene diciembre. ¿Hay tendencias nuevas para nosotros las mujeres que queremos cambiar de look? Definitivamente que sí las hay, pero lo más importante y lo que yo le estaba compartiendo hace un momento a nuestros amigos en la clase es aprender o que ustedes busquen un peluquero que esté actualizado y capacitado en las técnicas de la configuración. Eso se refiere a saber analizar todas las características físicas de cada persona, su tipo de rostro, su tipo de perfil, el tipo de cuello, el tipo de silueta. Para que en base a eso les diseñen una imagen. Y hablando de las tendencias, pues efectivamente de cara a otoño-invierno, pues viene mucho el flamboyaz, el vayalash, las baby lights, que es un efecto de color como el que hicimos aquí con ella. ¿Ven, mi amor? Para, levántate. A ver, vamos a poner uno de los ejemplos de la chica. ¡Wow, mira! Y pensaba que me estaba hablando a mí. Vean este efecto de color, esto lo hicimos en la clase de ayer. ¡Qué bonito! Esto lo hicimos con una técnica nueva, donde la clienta se acuesta en una mesa y se va aplicando el decolorante por capas hasta lograr este efecto, que se ve muy natural, no se le ven rayas, que eso es lo importante. ¡Wow, hermoso! De donde empieza un color y de donde termina el otro y se va degradando hacia colores más rubios. Y ella lo hicimos en cabello largo, pero perfectamente se puede hacer en cabellos más cortos como el tuyo. Quisiera preguntarte una cosa. Estaban comentando, estaba escuchando algunos comentarios que ahorita ya no se va a usar el rubio porque se vienen los tonos de invierno, digamos, todos los pelirrojos. ¿Es verdad o uno realmente puede buscar como, por ejemplo, la chica tiene el pelo rubio y se le ve muy hermoso? Claro. Lo más importante, como decimos, es buscar algo que te quede bien a ti. Porque no porque los rubios estén de moda o los rojos estén de moda quiere decir que a todo mundo le quedan bien. Lo importante es buscar un estilo personalizado. Buscar el color que mejor te queda para no verte igual que las demás, sino que tú traigas un estilo que quede bien con tu imagen, con tu rostro, con tu cuerpo, con tus actividades. Sin importar si está de moda o no está de moda, porque a final de cuentas, de la moda lo que te acomoda. Así es. Ay, buena frase, buena frase, chicas. Póngala ahí, anótenla en su refrigerador. De la moda lo que te acomoda. Mira como la chica. ¡Wow! Espectacular. Se parece al mío, más o menos, ¿no? Dorian, ¿qué puedes decir de ese corte? Dime tú, me explica un poquito más sobre esto. Bueno, pues aquí tenemos un corte que realizó el Master José Trejo. ¿Puedes voltear, mija? Para que la miren. Para aquellas personas que dicen, no, pues el pelo corto no me queda. Pues miren, aquí tienen una chica ejemplar que ayer se le cortó el cabello. La acabamos de maquillar hoy, precisamente. Está luciendo radicalmente, extraordinariamente bien. Bien. Entonces, por favor, si tú eres una persona que quieres un cambio de imagen, como lo acaba de decir el Master José, busquen unas personas que están realmente actualizadas. De eso se trata. Todos aquellos que estamos detrás de la CIA, busquemos la actualización. Por eso es eso que estamos haciendo aquí, precisamente en el Valle, actualizándonos con maestros que están capacitados para impartir este tipo de clases, estos tipos de trabajos. Pues a todo el público, ya saben aquí para algo actualizado, algo, información, cómo hacerlo. Todo esto van a tenerlo aquí en DDK. Marca el teléfono en pantalla para mayor información. Y pues, Dorian, aquí te agradecemos bastante lo que has traído al Valle y los que sigues trayendo poco a poquito al Valle, que es muy importante, interesante. Y ocupa muchas personas esto. No se dan cuenta y quieren viajar a muchos lugares muy lejos y van a gastar mucho más dinero a que lo traes trayendo tú aquí. Y pues, te agradecemos bastante al nombre de todas las personas y pues a ti, Dorian. Si quieren algo, si no, bueno, no van a tener alguna clase ni nada, pero quieren cambiar su imagen, otra nueva imagen, otra con las tendencias ahorita que están contigo. Aquí, pues, marca el teléfono en pantalla. Y pues, Dorian, próximamente, ¿qué es lo que vas a tener? Pues, mira, estamos procurando traer talleres aquí próximamente cada tres meses, ya sea de maquillaje, alto peinado, cortes como lo que estamos viendo. Entonces, que las personas aquellas que nos están viendo a través de tu programa, que se comuniquen con nosotros a los números que aparecen en pantalla para que se actualicen igual que nosotros, juntamente con nosotros. La unión hace fuerza, ¿no? Entonces, esto ya está aquí en el Valle de parte, no nomás de DDK, sino a todas aquellas personas, Jorge, que buscan la actualización. Es algo muy importante y la verdad te agradezco porque lo acabas de decir perfectamente bien. La actualización, que busquemos eso de crecer. Entonces, aquellas personas que quieren actualizarse, que se empiecen a comunicar con nosotros, porque vienen muchos talleres más. Bueno, pues, agradecemos, güerita. Yo me quiero quedar con el experto porque yo sí quiero saber el corte que me queda. Y sobre todo también, algo que me vaya, algo que me vea, pues, ustedes saben, chicos. Por favor, también llamen aquí al número de pantalla. Vénganse a las clases, ya no va a haber clases. De las que se perdió, se lo perdió, ¿verdad? No, vienen más. Ah, vienen más. Vienen muchos más cursos. De hecho, vienen más líneas que ya van a estar aquí en el Valle. Tenemos una línea de tinte, una línea de maquillajes. Tenemos la línea Silly Care. Y ahora me acaban de hacer un representante de la línea euro. O sea, sí. Vienen muchas líneas. ¡Felicidades! Vienen muchos talleres. Quédense en contacto con nosotros. Que llamen a los números que aparecen en pantalla. Sí, marca el número en pantalla. Y, pues, más que nada, siempre aquí quédate con C2P para poder darte mayor información aquí. Dorian te van a estar diciendo constantemente lo que viene próximamente. Pero no olvides, ven aquí a DDK con Dorian y verás lo que es nuevo ahorita. Continuamos con más. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a la chica por modelar con nosotros. Muchas gracias al maestro José Trejo. Llamen, muchachas, y que se vean el aplauso de las chicas que están aquí. Mira, bien atentas. ¡Miren nada más! Dorian, thank you. Ven para acá. Vente, vente, vente. Por favor, me quedo en tus manos. Para que miren que no es mentira. Hay mucho público ahorita. Y esto es, más que nada, fue limitado. Para próximos eventos, próximos cursos, tienen que comunicarse así rápido. No lo dejen pasar. Claro que sí. La verdad, así es. Bueno, pues yo la verdad le doy las felicidades a las personas que están aquí porque han mostrado ese ánimo de crecer. A estas mujeres yo les aplaudo porque aparte de que son estilistas, son mamás, sacrifican mucho el tiempo, Jorge, sacrifican muchas cosas. Pero la verdad, para mí, eso es lo más grande que me puede suceder porque mirar a estas mujeres, lograr el éxito, ¿no? Eso es lo que importa, de que sí se puede. Claro que sí, pues a todo el público le estamos quedando con más. Vamos a otra sección. Vamos a otra sección, mi George. Y a mí, echenme tijera. ¡Ah, que me echen tijera!